Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, La curiosidad, de Jay Wheeler. Empecemos. La canción habla sobre el deseo y la atracción que siente una persona hacia alguien más. El narrador expresa su interés en conocer a la persona de la que habla la canción. La persona en cuestión parece ser alguien que ha tenido experiencias difíciles en el amor, al igual que el narrador. A pesar de eso, el narrador siente una fuerte atracción hacia ella y tiene curiosidad por saber más acerca de su vida. A lo largo de la canción, el narrador expresa su deseo de estar con esta persona y su curiosidad por conocerla más a fondo. Habla sobre cómo le gustaría tener la oportunidad de estar cerca de ella y sentirse atraído por su presencia. La canción también juega con la idea de que hay una conexión especial entre ellos cuando están juntos. A pesar de las circunstancias y de la curiosidad que sienten, el narrador parece estar esperando el momento adecuado para avanzar en su relación con la persona en cuestión. La canción enfatiza la sensación de deseo y atracción, pero también deja entrever la idea de que hay un grado de cautela en cómo se maneja esta situación. En general, la canción explora los sentimientos de atracción, deseo y curiosidad entre dos personas, mientras se juega con la idea de que hay obstáculos y circunstancias que pueden estar afectando su relación o interacción. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.